y que se abran esas ruedas como dice salsa sabrosa caso la voz ya la encontramos caso salón cosmos 2000 ajá ahí está para el pobre y despreciado del señor Ramón Rojo Oscar Rojo La Changa ay compadre otra vez de arrastrado venga ese sabor discos escorpión que 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 rumba salsa y guaracha los amores y rolandos donde quiera la secacha ya llegaron mis amigos de caracoles esos rolandos así es como se baila la música del señor Alejandro Perea exclusiva la alcohol salsa exclusiva 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 para bailar esa chaparrita de oro ahí está para Pedrito y para mi hijo Alejandro Perea ahí en las luces que sabor organización Víctor Estrada Taiwondo y el profesor Israel Quina Parala y toda la gente de San Sebastián Chimalpa bailando la salsa sabrosa escúchalo se llama salsa sabrosa por primera vez en el centro cívico de JTP ese rey de chupirú que se moche ya se nos acabaron las 10 paletas que nos regaló a ver si se mocha con 10 chocorroles ahí está Gonzalo y su esposa Cristina producciones Super Trini un saludo más para mis high house de sonido madre rumba y sonido el che y sonido el che Guevara así es como se baila esta noche la salsa sabrosa y en los timbales el señor Jaso la voz o será Jaso la tos no verdad esa ranita son desde el peñón de los baños para Discos Ortiz ahí en Aucalpa Discos Ortiz ese Corsas como baila la gente desde el tercer sexo mira nada más esto sí es bailar señores ese chivo Tommy Moruzas la gente de Tepito ahí está para todos para todos los mercados de la Ciudad de México Ruta 68 y su micro toda tapizadita tapizadita de sonidos ese caballo el Simpson César el Cholo siempre comprando los éxitos allá en discos el Nido el Caras y Boris muro compacto de sonido la timba ese terra desde Tulpetlac la gente de Tulpetlac ya llegó mi primo consentido el famosísimo Camarach ahí se metió Alberto en el centro cívico de Catepec ya llegó mi tía Victoria échale sabor puro filetito puro filetito pura música sabrosa para que no estés escuchando siempre lo mismo aquí hacemos los éxitos los éxitos los hacemos nosotros la timba los éxitos los hacemos nosotros la timba amigos nuestros esta fue la presentación para todos ustedes de los clubes de baile en esta noche Alejandro Perea sonido la timba creo que si jóvenes continuamos Alejandro Perea sonido la timba ha llegado ha llegado el momento damas y caballeros ha llegado el momento de presentarles a todos ustedes la nueva imagen la fábrica de las ideas el señor Antonio Wiener queremos informarles jóvenes que ya tenemos a la venta el primer CD en vivo de este lugar en la compra de tu CD o tu cassette como lo prefieras te vamos a regalar una calcomonía gratis vámonos hasta el escenario audio, iluminación y video además show valet Wiener